Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el doctor Augusto Vargas Fernández, ex congresista de la República, aunque no será muy bueno presentar como ex congresista un político, o sí, doctor, buenos días. No, al contrario, es bueno, hay que reivindicar la política, ¿no? Uno de los graves problemas del país de los últimos 30 años es la persecución de la política, la antipolítica. Lógicamente, hay que entender la política como la vocación de servicio, ¿no? De buscar el bien común. Uno dice que la política es vocación de servicio, pero otros dicen que es el arte de lo posible. Claro, no hay contradicción entre una cosa y otra. No hay contradicción entre otra. El arte de lo posible quiere decir que hay congresistas, pues, o políticos que en verdad malogran la política, ¿no? No, a ver, decir que es el arte de lo posible no tiene que ver con la conducta ética o moral o la convicción del político. Lo que quiere decir es que el arte de lo posible significa que los políticos no debemos ofrecer el cielo, sino aquello que sea perfectamente posible conquistar. Entonces, en ese sentido, pisando tierra, ¿no? Es como un llamado a atención, ¿no? Pisando tierra. Eso significa el arte de lo posible. Otra cosa es que en los últimos tiempos, esta antipolítica, esta destrucción de la política generada por muchas cosas, de la base tecnológica, el internet, las redes, pero también por los grupos de poder que necesitan destruir a la política para tomar el poder ellos, para tener el poder ellos, ha afectado mucho, pues, ¿no? Entonces hemos tenido las consecuencias que hemos tenido desde Humala hasta aquí, ¿no? La gente vota contra la política. Y eso es terrible. Pero ese desprestigio se dio antes del golpe de Publimar, en el 92. O sea, el desprestigio a las políticas o los partidos, a los congresistas, es permanente. Claro, el parlamento no es en ninguna parte del mundo un poder que tenga un gran respaldo popular. Pero la democracia no puede subsistirse en partidos políticos, ¿no? Por eso yo siempre me refiero a Churchill, ¿no? Que decía que la democracia es un pésimo sistema, pero es el único que tenemos, comparado con los otros. Es decir, tiene que existir un parlamento, porque el parlamento es el instrumento que se ha construido para limitar el poder del Ejecutivo o de los mandones o para evitar las dictaduras. Más allá de quién es lo que se puede. Pero hemos olvidado que apelan a la democracia los más grandes dictadores también, ¿no? Que no quieren aquella división de poderes, que quieren ser mandones, ¿no? Así es, claro. Dicen que son demócratas. Pero la democracia entendido en el sentido de la democracia liberal, que es la que ha dado los frutos que se han producido a partir de la Revolución o la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que es no solamente que el pueblo toma decisiones, sino que además establece una serie de mecanismos para limitar el poder. La división del poder, por ejemplo, y que además incluye otras cosas, como la libertad de expresión y otra serie de derechos, ¿no? Ahora, pero en esta división de poderes, doctor, cuando una institución del sistema democrático no tiene decisiones que nos favorezcan, nos convengan o coincidan con nuestros pensamientos, al momento pensamos que están mal. Eso se hace con el Tribunal Constitucional que ha enmendado la plana para que se elija defensor del pueblo, es decir, devolviendo las funciones congresales a quien debe tenerlas, que es el Congreso. Pero ha salido un grupo ahí a decir que hace mal el Tribunal Constitucional, porque la división de poderes ya no se está hablando. Pero justamente es de la democracia, pues, que garantiza la libertad de la democracia. Desde la teoría política, desde la teoría constitucional, ¿cómo entendemos entonces democracia cuando no respetamos la decisión de las instituciones que nos conforman? No, no, no. Una cosa es, aquí hay dos cosas. Una cosa es que yo puedo discrepar con lo que decida un juez, un tribunal constitucional o una ley del Parlamento. Eso es justamente la democracia, la capacidad de discrepar, de opinar. Otra cosa es que no quiera aceptarlas. Otra cosa es que la rechace, que me alce contra ellas. Eso sí no está permitido. Y frente a eso, la democracia no solamente tiene el mecanismo del convencimiento del origen democrático, del origen popular. Es decir, la gente eligió a estas personas. Y hay que respetarlas. Sino que además tiene el monopolio legítimo de la violencia. La democracia, el Estado de Derecho, no es necesariamente un lecho de rosas. El uso de la violencia, por eso existe la policía, por eso existe el ejército, y sobre todo la policía, ¿no? Que justamente sirve para que el Estado haga uso legítimo de la fuerza. Legítimo de la fuerza. Entonces, puedes discrepar. Tienes derecho a opinar lo que te venga en gana. Siempre y cuando no afectes el derecho de los demás y siempre y cuando no quiera, tu opinión no esté destinada a destruir la democracia. Como esto, pues, que ahora andan diciendo que Dina Boluarte debe renunciar porque le han dado un golpe de Estado a Castillo. Cuando es exactamente al revés, ¿no? Al revés. Pero es que tienen derecho a movilizarse, tienen derecho a opinar. Lo que no tiene derecho es a utilizar violencia. Pero, además de ese uso de la violencia, lo que debería preocuparnos es cómo es que buscamos coincidencias aún con instituciones a las que siempre hemos combatido o a regímenes que siempre hemos combatido, lo que está hoy mismo en agenda. Es decir, el gobierno norteamericano quiere que Dina Boluarte se vaya y los antiimperialistas de siempre dicen a mí el Estados Unidos se le ha quitado el apoyo y tiene que irse Dina Boluarte. Es decir, el imperialismo norteamericano es bueno cuando apoya nuestras posiciones extremistas y es malo cuando, pues, interviene del lado contrario. Y uno siempre dice, ¿cómo encontrar la coherencia ahí? Felizmente el APRA existe, hermano, ¿no? Ya el año 31 había dicho haya ni con Washington ni con Moscú. Aunque primero había dicho contrató contra el imperialismo yanqui, después le hicieron cambiar, dijo, contra ningún tipo de imperialismo. No es que le hicieran cambiar. A ver, el año 24, cuando se funda el APRA, el imperialismo era el imperialismo yanqui. A México, a México. A ver, el 24. La revolución rusa acababa de triunfar. Lenin había muerto el año pasado, Stalin había tomado el poder y no había un imperialismo ruso el año 24. Pero después el imperialismo ruso aparece con toda su fuerza. Entonces, allá dice, contra todo imperialismo. Entonces, no es que cambiara porque se le ocurriera. Pero entonces, el tema es este, ¿no? Tiene que haber el respeto por la decisión de los pueblos, ¿no? Los norteamericanos, los rusos, los chinos podrán opinar lo que quieran. Pero las decisiones las tomamos los peruanos. Sí, pero que nos dé elecciones de democracia a López Obrador o que nos dé elecciones de democracia. Sí, pues claro, lógicamente, ¿no? Que nos dé elecciones de democracia a Daniel Ortega y a... Lógico, dictadores, ¿no? O sea, dictadores sin ningún título para opinar sobre el Perú. Con presos políticos, ¿ah? Ah, perdón. Con presos políticos en el caso de Daniel Ortega. Con presos políticos, exiliados, todos ellos, todos ellos, ¿no? Entonces, no tienen autoridad, ningún título para opinar sobre el Perú y la situación interna de Perú. Aquí más bien, los peruanos tenemos que hacer un sólido puño para defender nuestra independencia, nuestra autonomía, ¿no? Se trata de una internacional comunista que pretende destruir la democracia en el Perú y le están asediando al Perú. En ese sentido, hay que respaldar al gobierno por este tema. Pero también hay que mencionar que quizás al gobierno le ha faltado un poco de habilidad política para enfrentarlos en el plano internacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, organizar un grupo de destacados, intelectuales, académicos, qué sé yo, que vaya fundamentalmente a los medios de comunicación, en Europa, en las universidades, en los museos, en fin, explicar lo que está pasando en el Perú porque es una terquiversación absoluta. Yo suelo ver los noticieros, este, el Doche Vélez, ¿no? De la BBC de Londres, o el Fran Prens. Y los análisis que hacen ahí es terrible. Sí. Es peor que lo que los entrevistas de Perú, ¿ah? Sí, sí, sí. No, dice que a un profesor rural le han destituido, le han sacado por puro racismo. Y eso no es cierto, pues, ¿no? O sea, primero porque Castillo tenía infinidad de procesos ya por corrupción, con evidentes indicios de la comisión de sus delitos, y porque además Castillo dio un golpe de Estado. A mí me da, este, no, parecería cómico, pero a veces indigna podemos escuchar a los alemanes decir que hay una represión brutal. A ver, ¿en qué comisar, en qué lugar de Alemania permitirían que se asalte una comisaría? A ver, si no hubiera muertos. A ver, que asalte una comisaría. O ingresar a un aeropuerto. El año, ¿cuándo fue? El 2021 o 20, Trump hizo la zonada de tomar el Congreso, el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos. Hubo cuatro muertos. Cuatro muertos. Alguien dijo, alguien dijo, no, ¿cómo es posible? Lógicamente, de eso se trata la utilicación legítima de la violencia para defender el Estado de Derecho, ¿no? La democracia tiene esas defensas. Lógico, pero la democracia no puede ser boba. La democracia no se defiende a pañuelazos frente al ataque a mansalva, ¿no? Es el último recurso, lógicamente, de la violencia, pero es un recurso que está perfectamente legítimo, ¿no? Doctor, dígame con sinceridad, ¿usted volvería a postular al Congreso? Bueno, a mí me gustaría postular al Congreso, pero eso va a depender de las bases del partido, ¿no? Creo que las próximas elecciones... No debemos renovar la política, es decir, los congresistas tienen su oportunidad. A ver, permíteme contestar, permíteme contestar, permíteme contestar. Creo que estas elecciones van a tener un componente muy importante, ¿no? Es decir, va a ser una elección de mucha carga ideológica y política y además de por medio va a haber un tema de debate de carácter constitucional. Creo que ese es un escenario que tiene para determinados perfiles, ¿no? Eso. Ahora la renovación tiene que darse. Yo creo que lo que el APRA debe ofrecer, lo que hemos dicho hace un buen tiempo, es que tiene que ofrecer a la opinión pública una dosis, una mistura, como llamarlo, una simbiosis de experiencia, conocimiento y juventud. Es decir, ambas cosas, ¿no? Porque también este rollo de que todo nuevo, todo nuevo nos ha llevado a las condiciones en que hoy estamos, ¿no? Queremos algo nuevo. Y eso no es una cuestión cronológica, pero Víctor Raúl Aya de la Torre y el mismo Bedoya Reyes de posiciones totalmente antagónicas decían que está bien hay que dar espacio a la juventud, pero la juventud tiene que esperar su momento y eso creo que no es que tenga que esperar, tiene que demostrar su calidad, su conocimiento y tiene que haber, creo que los partidos pero fíjate, pero mírame, ¿cuántos años tiene Biden? El presidente del país más poderoso del mundo, ochenta años, ochenta, ¿y sabes cuántas veces fue senador? Seis veces senador, si no hubiera sido seis veces senador, nunca hubiera sido presidente de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene Putin? Putin tiene setenta y tres años, tampoco es un chibolito, ¿no? La cúpula que dirige China, el comité central que está compuesto algo así como por sesenta y cuatro personas, de esas sesenta y cuatro personas, solamente dos tienen menos de sesenta años, o sea, es decir, ¿y qué? Son oncios, son bobos, que la juventud, lo que pasa es que aquí antes había consejo de ancianos, ¿no? Claro, aquí tiene que haber juventud, y en eso también yo le hago una invocación a la prensa, convoquen a los jóvenes, en el APRA hay una enorme cantidad de jóvenes, entrevisten, los denles espacio para que puedan expresarse, hablar, opinar, y hay jóvenes muy capacitados, pero reitero, yo creo que esto de decir que solo porque eres joven y ya listo, ya está, o por el supuestamente rostro nuevo, eso nos está llevando al descalabro que ya tenemos. Reitero que el APRA debe, en mi opinión, presentar una simbiosis de experiencia, conocimiento y juventud, porque el país necesita además una garantía de un partido sólido que sepa confrontar el avance violentista, el que hoy día asedia el Perú y que viene incluso de otros países, ¿no? El avance violentista fundamentalmente de sectores comunistas, no todos, por supuesto, sectores comunistas que se han quedado enquistados ideológicamente en la década del 70 o 60 que creen ni se han enterado que la Guerra Fría ha terminado y entonces necesitamos un partido sólido con juventud, con renovación y con experiencia y conocimiento. Finalmente, rapidito, doctor, que el tiempo nos está ganando, se han cumplido dos meses de un gobierno aprista en Maynas. ¿Qué le parece? en Maynas no hay un gobierno aprista, en Maynas hay un gobierno alcalde. No hay un gobierno aprista, pero es un aprista como alcalde. Sí, que fue elegido en Somos Perú. Podría decir también que es un gobierno en Somos Perú. No hay un gobierno aprista, pero hay un aprista como alcalde. Está bien, podría decir también que es un gobierno en Somos Perú. ¿Está bien? Esos son los signos de los tiempos, ¿no? Es una mezcla de el corazón con la estrella. Ya bueno, el alcalde entiendo yo que es aprista, ¿no? El alcalde tiene una formación aprista ideológicamente, pero no podemos decir que este es un gobierno aprista, ¿no? Es decir, no es el APRA quien está conduciendo la... Si fuera así, usted se estuviera dentro de los funcionarios, ¿no? No necesariamente, ¿no? A ver, hay que ver, además dos meses es muy pronto, ¿no? Yo diré que es un gobierno aprista si efectivamente cumple con la visión social que tiene la PRIMOS desde la municipalidad, pero dos meses es muy poco decir eso, ¿no? Hay que solucionar el problema de la basura, el problema de la seguridad ciudadana, y también, por supuesto, apoyar y respaldar los emprendimientos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que seguramente si algo hace mal la municipalidad, dirán, gobierno aprista. Si algo, algo bien, dirán, no, somos Perú, ¿no? Entonces, no, no, entonces, no, no hay un gobierno aprista, hay un compañero que es alcalde, que tampoco está inscrito en el partido, es decir, compañero, entiendo yo que emocionalmente compañero, ideológicamente compañero, pero que no hace un gobierno aprista porque no gobierna con el APRA. Doctor, siempre es gusto conversar con usted, buenos días, de igual manera, gracias. Gracias.